Buenos días, a ver si me funciona esto, pues para mí es más el privilegio porque uno como ex alumno siempre tiene digamos esa idea, será que yo algún día voy a venir y voy a predicar acá como un ex alumno y bueno eso era una utopía para mí pero se hizo realidad hace unas semanas que el hermano Bob me invitó a compartir y aprovechando bien el tiempo vamos de una vez a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor, un pastor amigo de Colombia dice bienaventurado el pastor que predica corto porque será nuevamente invitado y no es ninguna insinuación hermano Bob pero vamos a aprovechar el tiempo y como yo también estuve ahí sentado, bueno arriba en vídeo porque siempre me tocó transmitir las capillas yo sé lo que es cuando un predicador se alarga y se alarga 10 y 5, 10 y 10, 10 y cuarto y se nos fue el cafecito, entonces como yo entiendo eso vamos a tratar de terminar en punto, acompáñenme ahora por favor, padre te damos gracias en esta mañana, gracias porque tú eres bueno, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad, gracias por el privilegio que nos das de poder estar en este lugar, de poder estar aprendiendo, preparándonos para la excelencia, para servirte Señor y gracias también por el privilegio que me das a mí de poder compartir con estos mis compañeros, mis amigos Señor, muchos de ellos con los cuales he podido compartir tiempos muy especiales y hoy Señor me permites compartir más un mensaje de la palabra, gracias porque primeramente has hablado en mi corazón y por eso con toda tranquilidad, con toda confianza lo traigo y lo comparto con ellos, te doy muchísimas gracias en tu nombre, amén. Yo he, bueno la imagen ya es muy disiente, nadie se vaya a sentir aludido con la fotografía, no, yo por eso busqué otra y no busqué el de alguno de mis compañeros, pero he puesto este mensaje oídos sordos, oídos sordos y está basado en Santiago capítulo 1 19 27 y con esto me pasó algo muy curioso porque cuando el hermano me dijo, pues me invitó para compartir, yo ya tenía algunos mensajes que estaba preparando, algunos que había compartido en la iglesia, este era uno de ellos que me había gustado mucho, lo reestructuré, lo organicé para compartirlo con ustedes, luego me enteré que ustedes están llevando Santiago los martes también, entonces le hablo preocupado al hermano y le digo hermano la enseñanza sobre Santiago, preciso capítulo 1 versículo 19 al 27 que ya prácticamente lo van a ver en una semana o dos y yo estaba preocupado por eso y me dijo, no hermano no se preocupe de ese pasaje hay mucho para enseñar, oh que bueno, gracias a Dios porque él tiene un espíritu muy misericordioso conmigo, quiero leer rápidamente pero hacer una lectura en la traducción del lenguaje actual si ustedes me permiten, dice así la palabra del Señor, mis queridos hermanos pongan atención a esto que les voy a decir, todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere, por eso dejen de hacerlo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo, hacerlo malo es como andar vestido con ropa sucia, más bien reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado, ese mensaje tiene poder para salvarlos, obedezcan el mensaje de Dios, si lo escuchan pero no lo obedecen se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo tan pronto como se va se olvida como era, por el contrario si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre serán felices en todo lo que hagan porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado, si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad, creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Hay un refrán muy popular por lo menos en mi país, Colombia que dice perro que ladra, ah bueno ustedes lo conocen también hay muchos colombianos no cierto, perro que ladra no muerde y este refrán es un refrán que de alguna manera se refiere a aquellas personas que hablan mucho pero que no hacen nada, que solamente asustan con sus palabras, ahora en el evangelio, en el cristianismo pues también hay creyentes de esa manera, creyentes que se desbordan en palabras pero que escasean en acciones y Santiago viene hablando a los lectores sobre la manera en que nosotros debemos reflejar nuestra transformación, esa transformación que ha sido hecha por la obra de Cristo y del Espíritu Santo, esa transformación debe ser una transformación de adentro hacia afuera. En esta porción de Santiago, en estos pocos versículos yo encuentro varios temas pero hay un tema central y yo quisiera exponer ese tema central en tres puntos principales, uno, dos y tres, básico pero vamos a hacer un juego de palabras ok, sería una ecuación, dos palabras claves, tres resultados, una ecuación, dos palabras claves, tres resultados. Cuando hablamos de una ecuación dice el versículo 1 dice mis queridos hermanos pongan atención a esto que les voy a decir y luego dice en la Reina Valera dice todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, perdón y tardo para irarse. Yo encuentro ahí una ecuación, yo no sé si estoy muy traumatizado con las matemáticas pero encuentro una ecuación ahí, pronto para oír más tardo para hablar igual tardo para irarse y Santiago está presentando un camino para que nuestro verdadero carácter como creyente se pueda manifestar. En los versos anteriores que ya ustedes han estado estudiando Santiago viene hablando de soportar las pruebas y las tentaciones y como nosotros podemos vencer y como podemos también ser testimonio. En el versículo 18 está diciendo Dios por su libre decisión nos dio nueva vida por medio del mensaje de la verdad. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos lo mejor que se le ofrece a Dios de la creación entera. Ese versículo es maravilloso. ¿Cómo está Santiago hablando al respecto de cada uno de nosotros? Dice para que fuéramos lo mejor de la creación. ¡Wow! Para que usted y yo seamos lo mejor de la creación. ¿Y cómo podemos ser nosotros entonces lo mejor de la creación? Bueno, el secreto está en las palabras anteriores de ese versículo. Dice por medio de la palabra de verdad. ¿Cómo podemos ser lo mejor de la creación? Por medio de la palabra de verdad. Entonces, esta ecuación nos está presentando dos escenarios en los que nosotros podemos poner en práctica ello. Primero, en nuestra relación con Dios y segundo, en nuestra relación con los demás. Cuando nosotros hablamos de poner en práctica esta ecuación en nuestra relación con Dios, nos podemos remontar a momentos en los que la palabra de Dios llega a nuestra vida, nos comparten la palabra de Dios. Cuando por primera vez escuchamos a alguien, un familiar, un amigo, un vecino o un extraño compartirnos el mensaje del Evangelio, entonces escuchamos la palabra de Dios. Prontos para oír, estamos atentos a lo que nos están escuchando. Pero cuando dice tardo para hablar, yo encontré, digamos, una identificación con aquellas personas que comienzan a justificarse. Escuchan la palabra, pero se comienzan a justificar. Entonces, hay un resultado. Dice tardo para irarse y yo encuentro ese resultado, haciendo, digamos, esa ilustración como endurecer el corazón. Entonces, oigo la palabra del Señor, comienzo a justificarme y entonces lo que logro o el resultado es que mi corazón se endurece y Cristo no mora en él. Cuando nosotros logramos escuchar la palabra del Señor, y eso nos pasó a muchos de nosotros, dejamos de justificarnos, sencillamente nos rendimos ante esa palabra, entonces el resultado va a ser totalmente positivo. Nosotros abrimos nuestro corazón y ahí es donde Cristo viene a morar en él. Ahora, hay algo en lo que nosotros debemos estar trabajando cada día y es en eso, en seguir escuchando la palabra de Dios sin justificarnos. Para que la obra de Dios se pueda hacer efectiva en nuestra vida. Ahora también les decía en nuestra relación con los demás, con nuestros semejantes, dice pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. En el primer punto, una ecuación. Una de las más grandes capacidades del ser humano no es precisamente su elocuencia o la capacidad de oratoria que esa persona tenga, sino la capacidad de oír, la capacidad de escuchar, la capacidad de prestar atención. Y es interesante porque el valor de una persona que puede escuchar es mucho mayor que aquella persona que solamente puede hablar. Yo no sé cuál sea el don que Dios haya puesto en ti o el ministerio, pero cuando nosotros tenemos la capacidad de oír, téngalo por seguro que será mucho más efectivo o valioso nuestro ministerio que solamente de hablar. Hay muchos que tienen capacidades para hablar o tenemos capacidades para hablar. Hay muchos oradores, pero aquellos que se preparan para escuchar son pocos y esos son mucho más valiosos. Nosotros como creyentes nos es necesario que hablemos la palabra de Dios, que comuniquemos el mensaje del Evangelio. Pero esto no es posible si nosotros no aprendemos a oír primero sin agitarnos en discusiones necias que nos llevan a resultados improductivos. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios sin acelerarnos a discusiones necias o a justificaciones. Muchas veces estamos hablando sin saber y podemos pecar cuando estamos hablando de manera insensata. Y Santiago nos está llevando de alguna manera por este tema a toda la iglesia para llegar al capítulo 3, que más adelante lo van a estudiar, sobre el uso de la lengua. Pero realmente el enfoque de esta mañana y de esta porción es oír la palabra de Dios. Es decir, hablar menos, hablar lo necesario. Proverbios dice, capítulo 10, verso 19, en las muchas palabras no falta pecado. Más el que refrena sus labios es prudente. Como estudiantes nosotros nos enfrentamos a muchas discusiones. Toma este proverbio para ti. Toma este proverbio. En las muchas palabras no falta pecado. Más el que refrena sus labios es prudente. Y Santiago también nos está preparando de alguna manera, nosotros como oyentes, porque de acá en adelante él va a estar exhortando de una manera muy fuerte. Y lo que él está buscando al decir estas cosas es que los receptores de esta carta la puedan escuchar, la puedan oír, meditar en esas palabras antes de hablar, antes de airarse, por supuesto sin sentido. En el comentario bíblico Bacon, en el tomo 10, dice esto, interesante, esto lo he escuchado muchas veces, pero no sabía quién lo había dicho. Zenón señala que el hombre tiene dos orejas, pero una sola boca. Debiera, por lo tanto, oír el doble de lo que habla. Y era común airarse apresuradamente, tomar decisiones peligrosas. Y hoy en día también es muy común eso, airarnos, tomar decisiones peligrosas, que desde luego van a traer consecuencias desastrosas. Por eso Santiago está advirtiendo en el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y en la traducción del lenguaje actual me gusta, dice porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Y le recomendó lo que realmente debemos hacer, versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La inmundicia y la abundancia de malicia, dos cosas que están directamente relacionadas, por supuesto, con el viejo hombre. Y nosotros debemos desechar ese viejo hombre. Esto es el ABC del Evangelio. Desechar ese viejo hombre sabiendo que en Cristo nosotros somos nuevas criaturas. Ahora, esta acción no se puede lograr con una actitud de ira. Por el contrario, debe de existir una actitud de humildad para que nosotros podamos avanzar en ese proceso. Y de esa misma manera en que nosotros estamos desechando algo, pues abrimos espacio para recibir algo más. Y el versículo dice, más bien reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Desechen estas cosas y reciban estas otras. Muchos de ustedes se están quejando, es que no tengo ropa, no tengo zapatos. Bueno, saquen lo que tiene. Y ahí le queda el hueco para que el Señor meta más ropa y más zapatos. Ahí están las muchachas tomando nota. Si nada más tengo 65 pares de zapatos, pastor. O sea, me hacen falta unos cuantos más. Ahora, Santiago está haciendo énfasis una vez más en oír la palabra. Oír la palabra. Y esto por supuesto nos lleva al siguiente punto. El siguiente punto es dos palabras claves. Y están en el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Engañándoos a vosotros mismos. Las dos palabras entonces son hacedores y oidores. Y este sí es el tema central de la carta. Ya que Santiago está advirtiendo a los hermanos y a todos aquellos judíos que estaban dispersos, que lo han estado escuchando una y otra vez, que deben poner en práctica lo que están escuchando. Deben pasar de ser unos creyentes pasivos a ser unos creyentes activos. Ahora, el oír involucra una parte de nuestro ser. Y es importante oír porque el oír viene por fe. Eso ya lo saben ustedes. Pero la acción completa está en ser hacedores de aquello que hemos oído. Segunda de Corintios 3, 2 y 3 dice, Las personas no están escuchando tanto lo que nosotros decimos como lo que nosotros hacemos. Y esto ya tiene que ver mucho con ustedes. Porque ustedes, al igual que yo, nos preparamos para servir al Señor en el ministerio. Y esto es importante. Las personas no van a escuchar tanto lo que digamos más que lo que nosotros hagamos. Por eso es necesario, además de ser oidores, pues ser hacedores de la palabra. Porque es verdad que nos engañamos al pensar que solamente ir a la iglesia, escuchar un sermón, tomar una clase, sacar un certificado, ya nos hace merecedores en ese bema de Cristo. Y me acordé del hermano Woody Lewis. Ahora, nos hemos preparado todos los que estamos acá para ser pastores, para ser misioneros, para ser maestros de la palabra. Porque es verdad que es el deseo que hay en nuestro corazón. Por eso estamos en este lugar, hemos dejado nuestras familias, nuestros países, muchas cosas. Pero es importante que lo hagamos con excelencia. Que nos preparemos para hacerlo mejor cada día. Pero, otro refrán, me gustan los refranes. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y respóndanme ustedes y entiéndanlo bien. ¿Qué nos aporta a nosotros una licenciatura? ¿Qué nos aporta? ¿Qué aporta a mi vida? Díganlo. Conocimiento, hermana. Gracias. Ahora, ¿qué aporta una maestría? Dígalo, hermana, otra vez. Más conocimiento. Bien. ¿Qué aporta un doctorado? Más conocimiento. Miren, si ese conocimiento, nosotros no lo traducimos en humildad, en servicio, en obediencia a la palabra, no tiene sentido. La preparación académica es supremamente valiosa, aprovechémosla, disfrutémosla. Pero si yo solamente me esfuerzo por colgar un diploma en mi oficina o en mi pared para sacar pecho y mirar a todo el mundo por encima del hombro, de nada sirvió todos esos años de estudio perdidos. sigan estudiando, sigan preparándose, pero traduzcan todo eso en humildad, en sencillez, en servicio, en obediencia a la palabra. Y recuerden otro refrán. El que sube como palma, cae como coco. No pretendamos subir tanto y tanto y tanto para poder mirar a todos así, porque entre más alto estoy, más fuerte va a ser la caída. La mejor manera, hermanos, la mejor manera de probarnos a nosotros, si estamos siendo realmente oidores de la palabra de Dios, es nuestra manera de vivir esa palabra. Si nos hemos sometido al Señor y a sus mandamientos, es la mejor manera de probarnos. Nosotros podemos, y aquí me voy a meter en camisa de once varas, como dicen por ahí, no me miren feo, son mis amigos, ¿no? Yo también los quiero. Miren, nosotros podemos ser los mejores predicadores expositivos de la ciudad, del estado, del mundo. Pero mi pregunta es, ¿vives también expositivamente? Tu predicación expositiva es muy buena, pero tu vida también es expositiva. Y jueguen con las palabras, no les voy a explicar. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, voy a poner una hipótesis, ¿qué pasa cuando nosotros hemos predicado el mejor sermón de todos, el mejor sermón de todos los tiempos, descrestando, sorprendiendo a todos nuestros oyentes, con nuestra excelente oratoria, con una excelente exégesis del texto, con una hermenéutica aplicada perfecta y minuciosa, con los conceptos claros, elocuentes, maravillosos del griego, del hebreo, bien aprendidos, pero después del sermón nos enfrentamos ante esto. No tengo que decir más. Nos enfrentamos ante esto. Nos enfrentamos ante esto. Y esta de pronto sí me toca explicarla. Esta foto la tomó mi esposa. Estaba en el carro, en un supermercado, esperando que yo hiciera unas compras, y veo un predicador expositivo, que obviamente voy a omitir el nombre, veo un predicador expositivo, con su carrito, allá está el lugar donde se dejan los carros, era solamente dar cuatro pasos, dejarlo en el lugar correcto, saca sus cosas, las pone en su carro, lo deja y se va, ocupando un lugar, dos lugares para otra persona que llegue. De eso se trata, hermano. Que tu vida también sea expositiva. No solo debemos esforzarnos por ser buenos expositores hablando, sino que debemos ser mejores expositores viviendo. Viviendo. Por eso, solamente podemos llegar a hacerlo o lograrlo interactuando con la palabra. Tomar la palabra siempre primero para nosotros mismos. Nosotros debemos reconocer nuestra condición, y actuar inmediatamente cuando oímos la palabra, y no dejarla pasar, porque entonces vamos a estar como la ilustración de mirarse al espejo. Generalmente todos, y en esto sí voy a decir que más los hombres que las mujeres, nos miramos al espejo antes de salir, y nos estamos ajustando todo lo que no esté bien, y vemos aquí esos cabellos necios, que no se acomodan con nada, pero así, bien grande, y usted está ahí, y ahí quedó el cabello bien chino salido ahí. Y usted dice, ahorita lo arreglo, y se va para su cita o para su reunión con el cabello ahí. No lo arreglaste en ese momento, ya luego se te va a olvidar porque ya no lo estás viendo. Básicamente eso es lo que habla. Si nosotros vamos a la palabra, y la palabra nos está diciendo lo que debemos hacer, lo que debemos corregir, hermano, esforcémonos por corregirlo. No lo dejemos pasar, porque luego ya lo perdemos de vista, y se nos hace más difícil corregirlo. Y por último, te voy corriendo, voy en ese carrito de supermercado ahí a toda para el café. Si me paso, me toca invitarlos a todos a coinonía. Ahora sí, ¿no? Están haciendo fuerza, que se pase. Entonces, una ecuación, dos palabras claves, tres resultados. Ahora en esta primera parte, Santiago nos está llamando la atención para que nosotros identifiquemos si realmente estamos mostrando un carácter cristiano o no. Y nos dice que si verdaderamente estamos haciendo las cosas bien, es decir, si nosotros realmente estamos siendo oidores y estamos siendo hacedores de la palabra, pues vamos a tener resultados visibles. Eso es obvio. Si nosotros estamos siendo oidores de la palabra, y cuando yo me refiero a oidores, es todo este proceso que ustedes están pasando. Ustedes están aprendiendo, ustedes están absorbiendo una cantidad de conocimiento, una cantidad de información muy buena, muy valiosa. Si a usted le gusta estudiar, siga estudiando hasta que se inventen más cosas allá de las que hay de títulos. Si usted quiere y termine usted a los 80 o 90 años todavía colgando títulos en su pared, está bien, hágalo si quiere, pero viva, sea hacedor de todas y cada una de las palabras que usted aprendió en su vida. Porque de eso se trata, de eso se trata. Y yo sé que esto es un tema muy como para la iglesia, local y de primero, de primer semestre. Eso ya lo he escuchado, Pastor, muchas veces, de oidores y hacedores. Pero cuando el Señor está una y otra vez hablando a nuestro corazón es porque necesitamos seguirlo escuchando. Esta palabra viene a mi vida. Yo no vivo perfectamente. Muchas de esas fotografías han sido luchas para mí también. Y hay momentos en que uno falla, pero que eso no sea un hábito en tu vida cristiana. Que eso sea sencillamente una motivación para cada día ser mejor hacedor de la palabra. Mejor hacedor de la palabra. En los versos 26 y 27, en los versos 26 y 27, Santiago está prácticamente haciendo un resumen de esta porción e introducción a ese tema. Y él está diciendo, si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Hablando de oír más y hablar menos para no pecar con lo dicho y demostrar que somos verdaderos creyentes y no simples religiosos. Y ahí en este versículo encontramos los tres resultados. Agradarlo y hacer el bien. Ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren. Y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Básicamente eso es lo que nos está hablando Santiago en esta mañana. Que nos vayamos todos con esa palabra. Oidores y hacedores. Y esto es realmente el centro de todo el tema. Que nosotros, que tú y yo, podamos ser buenos oidores de la palabra. Hablar lo necesario para edificación. Pero sobre todo ser hacedores abundantes de la palabra. Esto es al fin lo que realmente cuenta en el propósito de ser un verdadero creyente de Cristo. No nos hagamos los de los oídos sordos. Escuchemos lo que Dios nos está hablando en esta mañana y actuemos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra. Pero también por cada uno de estos mis compañeros, mis amigos, cada uno de estos chicos, cada uno de los maestros, el personal de staff y aquellas personas que nos están viendo también en Facebook. Tú nos estás hablando a todos. Todos nosotros somos oidores de tu palabra. De alguna u otra manera. Mucho o poco. Pero todos cumplimos ese requisito. Todos somos oidores de tu palabra. Pero lo que tú nos estás insistiendo en esta mañana es que nosotros nos convirtamos en hacedores de la palabra. Humildes, hacedores de la palabra. Te damos muchísimas gracias, Padre. Y te pedimos que nos des la capacidad para nosotros cada día ser más obedientes a ella. Te damos muchísimas gracias. En tu nombre santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Quedan despedidos. Amén. Amén.